así wey, civiles como aquí pues, pero allá como la Fiscalía General del Estado de Jalisco o sea, como cualquiera pero tenemos el ejemplo reciente de la Fiscalía del Estado de Jalisco el Giovanni, ¿no? y pues ya es que allá está muy muy enraizada la cultura pues desde la televisión de que te tienen que leer tus derechos y o sea, ya no hay ese pedo es, véngase, súbase y quién sabe a dónde chingados se los llevan este esto allá pues obviamente es un escándalo, ¿no? sobre todo ahora pues, digo, mucho más ahora en el contexto de, pues en el contexto de polarización que hay y pues las elecciones que ya vienen, ¿no? los alcaldes tanto de Portland como de Seattle son de extracción demócrata y pues obviamente y luego también allá está mucho esa cultura aquí, pues ya sabes, ¿verdad, güey? cualquier cosa y el presidente, güey y llámenle al presidente y todo el mundo le quiere del municipio más pinche chiquito, de Huachini, ¿verdad, güey? el presidente a arreglarle un pedo, ¿verdad? y allá no, güey allá al contrario ellos son muy celosos de su autonomía como estados, güey incluso los condados y pero allá sí hay alcaldes y gobernadores pues no nomás para robar y para la malandrería sino para no, no, allá el gobernador es una figura de autoridad claro, pues tiene que ver mucho con la estructura fiscal ¿verdad? pero eso van a ser no sé o no sé si la estructura fiscal venga de eso pero pues ahí es una cultura de que aquí es Michigan y aquí es Oregon y se la pelan pues es que desde la desde la concepción propia de país, o sea somos una unión de estados pero somos una o sea, no dejamos de ser estados y aquí sí somos México parejo pero bueno o regiones nosotros nos pirateamos ese modelo legal pero tenemos otra identidad cultural sí nos pirateamos el nombre güey de Estados Unidos pero precisamente por eso nada más nos llamamos México y mucha gente ni siquiera sabe que nos llamamos Estados Unidos mexicano este pero bueno allá obviamente son mucho más celosos de ese pedo entonces el alcalde de bueno los dos alcaldes ¿no? este hace cuenta que ellos están han llamado a esta policía como una fuerza de ocupación están ellos están ocupados o sea están invadidos pues en su imaginario y aparte pues también obviamente son políticos y le tienen que echar más leña al fuego tienen que hacer el Neymar ahí aunque bueno acá sí ya hemos visto muertos bueno en Seattle se supone que el muerto que ha habido es porque un civil los atropelló ok pero bueno sí ha habido muertos en las manifestaciones obviamente bueno entonces el tema es que este pedo ha ha despertado otra vez la indignación no ha habido más ha habido más más muertos no este en Nebraska está el caso de un James Zurlo que pero ese ese güey era o o al menos un hay un protestante que lo mató el dueño de un establecimiento y entonces se han generado otra vez protestas ahí este en pues bueno el chiste es que la mecha se volvió a prender no hay están más o menos al nivel de lo que vimos que vimos a finales de mayo los las protestas otra vez no han llegado a la Casa Blanca porque están más concentradas acá en el oeste pero pero por ejemplo ayer no ayer quemaron la pues ahí la policía de no la corte no el edificio de la corte en Oakland este en Oakland California y pues o sea están viéndose escenas otra vez como las que veíamos a finales de mayo entonces este pedo parece que no no se va a cambiar no se va a calmar pues pronto y yo pienso que eso debe de haber intereses ahí bueno hay intereses no sé no sé hasta qué punto los estén llevando o los estén haciendo efectivos pero pues obviamente podemos no podemos negar que que pues este es un año de elecciones allá también güey pues ya ya hemos hablado de eso allá pues se están mexicanizando ¿no? ¿qué no es nuevo? ¿qué no es nuevo? o sea nosotros estamos acostumbrados a ver nosotros hoy nosotros estamos acostumbrados a ver este a los güeros como muy civilizados pero pues allá tampoco no es nuevo este pedo también haya habido o sea y la civilización es muy reciente porque también los güeros también han sido barbajanes rateros ultrajadores este de toda la historia ah no bueno hacia afuera no se les ha quitado ajá pero entre ellos nomás el siglo XX no ha sido algo distinto pues sí pero por ejemplo pues si tú vas a a las protestas en contra la guerra de Vietnam pues yo creo que no le pide nada a esto al contrario no ahí se había igual había milicias y grupos radicales este ahí metidos alborotando y eran putizas con la policía y balazos ¿no? en Kent State es famoso ese episodio donde mataron a varios estudiantes a la labrada estaban ahí o retírense o vamos a disparar y cuando se retiraron y tenga pero este y eso pues obviamente también despertó mucha indignación y y muchas protestas o sea esto no es la primera vez que se ve allá y tampoco y tampoco las las batallas políticas también que nosotros pensaríamos que nada más nosotros aquí se dan golpes bajos güey pero pues allá también sucede ¿no? ajá como que había se piensa que hay una pinche perspectiva más este que allá no hay egoísmo pues y nomás aquí los son movidos por el egoísmo sí sí que siempre es Ángela Merkel esto ¿no? puro lucha de ideales bueno pues para los que es otra vez un comentario ya viejo pero igual ya hacía rato que no lo hacíamos creo había economistas que proponían que si se abrían los mercados que si se abría la sociedad y la democracia y demás iba a haber una convergencia convergencia no es una palabra que inventó el movimiento ciudadano que se llama ahora este partido sino que era es un concepto que hablaba que en algún momento el por ejemplo si habrías comercio entre Estados Unidos y México así comercio libre y demás y que no sé si él hablara también de tráfico libre de personas pero si habrías todo en algún momento el PIB porque de eso se hablaba en esa teoría pero se extiende a todo el PIB de hiper cápita de México y de Estados Unidos iba a ser el mismo entonces que incluso Fox asegura que que ahorita ya hay una convergencia gracias al TLC una convergencia ya con Estados Unidos en la economía que los salarios son los mismos y que el PIB no sé pues a lo mejor le pagaron ahí 250 dólares o cuánto cobra el güey para decir cosas para los que no creían que bueno yo sí me daba cuenta que una persona que una figura que debería ser respetante haciendo eso yo sí quisiera que les restituyeran su pensión si me cuesta un peso a mí yo se los pongo no sé cuánto cueste y los momentos de diversión quién te los va a dar ah bueno pero somos un pinche país bananero pues güey eso sí es de esas cosas que y cuando hemos tenido procesos en los cuales hemos creído que nos vamos a a desbananizar pero bueno el caso es que ya ves cómo han terminado ya ves cómo han terminado sus procesos pues hay que seguirle apostando pues así pasa güey o sea uno se se sube a la bici se cae y se sube a la bici otra vez y hay un día avances y retrocesos sí y hay un día que ya no te caes de la bici o que te dejas de caer tan seguido este entonces eso le apostaba a la convergencia o sea esta es la idea de la convergencia que 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 supuestamente íbamos a llegar si abriamos todo y pues hay cosas en las que sí estamos convergiendo pero en lugar de subir nosotros al nivel de lo que imaginábamos ellos ellos están bajando de nosotros no es que es que la convergencia económica sí implica o sea en la teoría esta sí implica que ellos van a bajar un poquillo pero no íbamos a subir sino que se iban a promediar si uno traía 10 y el otro 20 pues iban a tener 15 los dos la idea no era que se promediaran pero sí que ellos tenían que bajar un poquillo para que los alcanzáramos pero este acá la verdad es que no nos hemos movido un lápiz de nosotros y ellos ahí vienen volando la vida libre la michoacanización de Portland la michoacanización de Oregon está pero en marcha pues ya no sé qué más quieras tú sacar de conclusiones nomás no te extiendas demasiado porque no yo no tengo nada del asunto yo me quedo con lo que tú me digas de momento pues hasta ahí está ahorita este el tema de la pues el tema de la de las elecciones también obviamente va a influir en esto y pues a ver cómo le meten le echan más fuego más leña al fuego no si es que es necesario y a ver hasta dónde quieren llegar también porque pues si van ellos a agarrar este el gobierno con la casa blanca derrumbada así como en las películas no sé si les convenga también pues que todo salga lo mejor posible porque pinche y sinos ahí se vienen y yo la verdad con todo y todo y todo y todo y todo prefiero nuestro modelo si no pues yo también entonces ahí está eso oye güey pinche chingas aprender inglés güey es esfuerzo de generaciones güey para que yo les saliera con un 90 en el toffol de 3 y ahora que tengo que aprender un mandarín cabrón primera generación de mi familia que saca 90 puntos en toffol no no que hace un toffol güey bueno depende no depende de cual lado ya te has hecho porque yo hice el papel 490 algo así no sé no no yo hablo de yo hablaba de mi casa de qué yo hablaba de mi casa y por eso te digo primer güey de la primera generación de la familia que saca más de 400 en el toffol y sobre todo y sobre todo costumbres de mandarines no 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 más el idioma sino poderse acoplar un poco entonces este pues bueno el brinco ahora es es abrupto güey nos vamos hasta hasta palacio nacional con el señor gatel que me parece que es un tema que sí hay que hablar y que no sé qué tan presente haya estado en este asunto pero pues ya volvió a prender ahí a gatel volvió a ponerlo en el foco que el vato había desaparecido un rato este con el asunto de que de que pues el vato señaló que conforme han ido creciendo las cifras pues lo han podido menospreciar menos el problema del coronavirus y han tenido ahora en vez de negar el problema empezarle a sacar responsables y y el responsable señalado por el señor este gatel es el mexicano o sea de ahí usted veas el espejo y ahí no va a ver al culpable y es usted por consumir refrescos por consumir alimentos procesados por no hacer ejercicio por no hacer ejercicio y y pues si nos este que no es mentira no es mentira y pues se me encendió la raza no que porque hay países igual de obesos que nosotros y nos traen el mismo pedo del COVID bueno pero se supone que nosotros somos el segundo país es más y que nos damos un tiro con los Estados Unidos en obesidad y es consistente con los datos del coronavirus porque también nos estamos dando un tiro con ellos de lejos pero en los muertos pues en el obviamente en muertos totales no ellos traen 150 we y aún aún o sea ellos en 150 oficiales nosotros 43 oficiales pero si es un cálculo de la sobremortalidad no sé si lo viste 55% no este no 37% o sea que en realidad los muertos yo vi uno que sea 55 bueno el número que yo le vi a Viri Ríos que mucha raza se burla de ella que por sus conclusiones pero en sus cálculos yo no le he visto hacer pendejadas en los cálculos más que en las conclusiones que hacen los mismos en la sobremortalidad andamos en si si el si el la tasa de sobremortalidad que se dio para el mes que publicó datos de la Secretaría de Salud se aplica para la cifra general andaríamos en 120 mil muertos de coronavirus entonces este de todos modos tampoco se me hace o sea si es una cifra pues obviamente va mucho más grande 2.7 veces más grande que la cifra reportada pero pues para el tamaño del país y para las muertes oficiales de España y de Italia pues aún es proporcional los sí que la cifra general sea la cifra general Gracias.